Ya se ven bien padre, ya quiero entrar Yo también ya quiero entrar Oye, ¿qué les trajiste a los de Megafantasticos TV? Mira, yo les traje este globo a los neandros Yo les traje, mira, a Panty le va a regalar un osito Y le voy a regalar a Paco unos chocolatitos como estos Yo le voy a regalar, yo le voy a regalar a Candy este corazón Ay, qué bonito, cangurito ping pong Y ahorita se los voy a dar a Paco porque ya ves que le gusta comer muchos dulces Ay, pero ya va a tener dos, no se vale Pues ni modo, ¿cuál, pero dónde está? Creo que ahí vienen, mira, mira, mira Ándale Candy, presúrate ya, no es tarde Vamos a ver, creo que todos vienen puntuales Ándale Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día! Oigan, vamos a divertirnos ya, vénganse porque les tenemos muchos regalitos Vamos, vamos, venga Ay, Paco, qué bueno que vinieron a nuestro día del amor y la amistad Ay, yo también estoy bien contento, gracias por invitarnos De nada, Paco, mira Yo te trajo un detallito aquí en el del lado, la verdad Ay, gracias, yo también te trajo un detallito ¡Ay, los tres! Ay, los tres, nada, los tres Yo también tengo un regalo, porque mi regalo sí es pa' bonito, pero es un droguillo todo Yo soy como el de Candy, yo sé... no, no me pierdas el amor De mi falta, tanto amor, ¿qué te pasa? Tú no tienes amor Sí tengo, tengo mucho amor No, 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 no es gusto, es el día del amor y la amistad no es para que estén peleando Bueno, yo voy a tener mi regalo, Alejandro Gracias, yo también te traje uno Ay, qué bonito Ay, mira, yo le doy uno de 70 pesos y ella me dio uno de 10 ¿Y tu principal? Juan, yo le voy a regalar este a Paco. ¡Ay, Paco, mirámoslo y se ganó! ¿Y tú, cangurito? Yo este se lo voy a dar a la marranita más bonita. ¡Hola! ¡A Candy! ¡Gracias, qué bonito está! Y yo este se lo voy a dar a Eri. ¡Gracias! ¡Ay, qué bella! Pues ¿saben qué? Que hoy... ¡Esperate que Paco y canguro no le dieron nada así! Ya sé, déjame le doy. ¡Ahora sí a jugar! ¡Que hoy sea el mejor día de la amistad! ¡Vamos a divertirnos! Hoy la pasaremos juntos para cantar, cantar. Porque somos grandes amigos, vamos a disfrutar, disfrutar. Porque siempre que jugamos reímos mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Y cuando tú estés triste estaré contigo. ¡Contigo! ¡Contigo! Somos amigos, somos amigos, nunca debemos pelear. Y cuando nos enojemos aprenderemos a perdonar. Somos amigos, somos amigos, vamos, vamos a jugar. Y con esta música celebramos que bonita es la amistad. ¡Ay, creo que no! ¡Paco, tú y yo no somos amigos, sí! ¡Somos mega amigos! ¡Ay, creo que sí! Hoy la pasaremos juntos para cantar, cantar. Porque somos grandes amigos, vamos a disfrutar, disfrutar. Porque siempre que jugamos reímos mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Y cuando tú estés triste estaré contigo. ¡Contigo! Somos amigos, somos amigos, nunca debemos pelear. Y cuando nos enojemos aprenderemos a perdonar. Somos amigos, somos amigos, vamos, vamos a jugar. Y con esta música celebramos que bonita es la amistad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que valísima! ¡Los divertimos bastante! Porque somos... ¡Amigos! ¡No! ¡Soy en Paco! ¡Y les a todos todos los que pueden ver! ¡Claro que sí! Todos los viernes tenemos un nuevo video en nuestro canal de YouTube que es MegaFantástico TV. Y así nos pueden seguir en todas las redes sociales. Y nosotros todos los jueves a las 4 de la tarde en el canal de YouTube, el Club de Kini Play. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga a Volópolis! Y queremos agradecer a nuestros amigos de... ¡Volópolis Boliche! ¿Que dónde se encuentran ubicados, Kini? ¡Están ubicados aquí en Plaza Sandero de la Fe sobre Avenida Miguel Alemán! ¡Vengan a pasar un maravilloso fin de semana o cualquier día de la semana pueden venir a divertirse como chicos y grandes! ¡Búsquenlos en tus redes sociales y pregunten por promociones! ¡Gracias! ¡Volópolis Boliche! ¡Atención amiguitos! Llegaron los nuevos almohadines lavables. Juega y colorea con el nuevo kit que te divertirá a lo grande. Además, incluye un ropecabezas y libro de actividades. Encuéntralo en nuestra tienda en línea o bien por WhatsApp o inbox. Pinta cuantas veces quieras. Recuerda que son lavables. Los colores también los encuentras con nosotros. ¡Vamos a divertirnos pintando y armando con el Club de Kids Play! ¿Te gustó nuestro video? ¡Dale manita arriba y compártelo! Si quieres algún artículo oficial del Club de Kids Play como peluches, playeras y almohadines, búscalos en nuestro Facebook en Club de Kids Play. Y recuerda que podemos ir a cultivar o a la izquierda hacia abajito de estar los teléfonos para contrataciones. ¡Nos vemos en el próximo video del Club de Kids Play!